Y sobre esta tensión, que en algunos casos se manifestó públicamente con el cierre de lista, con la cámpora, la cuestión de los movimientos sociales, el antecedente de 2017, donde Juanchi jugó fuertemente en contra de la mayoría del peronismo y de Cristina en la elección. Me parece que son temas que no hay que eludir, son tensiones que existen, es lógico en una coalición, pero creo que siempre ha habido mecanismos de resolución que también han dado respuestas positivas. ¿Por ejemplo? Y este año, por ejemplo, había dos listas de concejales en Ublingham que confluyeron en una sola lista. Bueno, eso implica que ha habido un trabajo político de los sectores en pugna, por decirlo de alguna forma, en tensión, que lograron ver que era más importante el todo que las partes. Entonces, me parece que debemos felicitar... ¿Pero vos pensás que esa tensión está superada? No, no está superada y no tiene por qué superarse. Son tensiones que van a existir y en algún punto enriquecen, siempre y cuando haya conciencia de que no deben llegar a la ruptura. A ver, la pregunta, ¿esa tensión es por el tema de cómo se acumula poder, que en la política es una discusión, o es una discusión política programática? Me parece también que tiene muchas aristas. No me dejás tirar a la tribuna. ¿Qué cosa? No me dejás tirar a la tribuna, me encanta. Para, 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 si la querés tirar a la tribuna no importa. Lo único que te digo, la voy a ir a buscar y la voy a traer de vuelta. De ninguna manera. Me parece que hay una fuerte tensión en el modelo de acumulación, que lleva ya muchos años. Me parece que también hay algunas tensiones programáticas, porque si no, no se tendría que haber hecho un frente. Claro. Creo que una de las fortalezas de esta etapa es que la estrategia de Cristina logró consolidar un frente. Y se sigue consolidando con la elección de 2019 y se va a consolidar más aún con esta elección. Lo cual no quita que la consolidación del frente termine con las tensiones. Pido, 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 pido. Vos siempre planteaste que lo dijiste acá y después fue el título de tu nota en Contra Editorial, que es un mensuario que conduce Roberto Caballero, que se volvió a editar en papel y les recomendamos que lo lean porque es muy, pero muy bueno. Y el título de etapa es una nota tuya, Amado, donde dice Unidad y Sentido. Sí, habíamos dicho Unidad y Rumbo acá. Habías dicho vos y nosotros te acompañamos, digamos, en esa idea. Unidad y rumbo. La unidad parece que está clara, ¿no? Porque la foto es poderosa. La unidad está clara, ¿no? Pero la discusión es el rumbo. Me parece que todavía no está del todo definido, ¿no? Claro, han sido dos años... Los dos años iniciáticos, digamos, de la coalición fueron en tono de pandemia. Entonces me parece que eso hace que menos aún se puedan ir definiendo el rumbo. Aunque, digamos, hay un rumbo a trazo grueso. Sí. No es cierto, ¿qué expectativa hay? Que eso Artemio me parece que lo explica genialmente. El rol de Cristina tiene que ver con la coordinación de expectativas del hacia dónde. Me parece que esa es la explicación más potente a eso. Creo que hay que ir viendo cómo se monta un programa sobre ese sentido. La presencia de Cristina Kirchner, para muchos sectores, sobre todo sectores populares, sectores medios, implica en sí mismo, aunque no lo explique, un rumbo. Y creo que el 80% del cadáver electoral de la coalición vota porque efectivamente garantiza la presencia de Cristina el rumbo que ellos creen va a tener este proceso. Es obvio que en clave de pandemia eso puede haber sido opacado, pero bueno, me parece que vamos a tener ahora años para observar claramente cuál es el rumbo de la coalición, que efectivamente ganó legitimidad también porque confrontó con el modelo neoliberal. Y así está el contrato electoral, así está construido, me parece. Claro, ese es el rumbo a trazo grueso. Y en trazo grueso, vamos, para un sector muy importante de los votantes del Frente de Todos, está definido o por lo menos la perspectiva está clara. Vamos a ver ahora, en estos años, cómo se materializa esa perspectiva. Bien, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el tuit del Partido Justicialista que preside el presidente Alberto Fernández, recordando los dos años del triunfo en las PASO. ¿Lo vieron? Sí, claro, sí. ¿Y vieron el debate que se armó alrededor de eso? Sí. La ausencia, había una foto donde estaba ausente Cristina Fernández, ¿no? La dueña de los votos ponían. ¿Quién dice la dueña de los votos? A ver, en la foto, una de las críticas que yo observé, que me llamó mucho la atención, falta la dueña de los votos en esa foto. Y la cuenta oficial de la cámpora también dice, falta alguien acá, ¿no? Preguntó. Y después, muchos legisladores, dirigentes, diciendo, falta Cristina. ¿Pensan que esa es una omisión o hay un mensaje ahí entre líneas? La propia ausencia. Es una omisión importante, ¿no? A ver, a ver. Cualquier vicepresidente en condiciones normales estaría en un aprieto. A ver, vamos por... A ver, Artemio, desarrollalo, que no te escuchamos bien. No, no, es una omisión importante. Evidentemente, para que una coalición como la del Frente de Todos triunfara, la presencia de Cristina Kirchner fue absolutamente decisiva. Yo te diría que, sin ninguna duda, ella es, en parte, centralísima, la dueña de la estrategia y de los votos. Por lo tanto, yo no puedo decir si eso fue un error sin intencionalidad, ni lo voy a... no me interesa. A ver, la pregunta es la siguiente. Una figura absolutamente preponderante me llama la atención. ¿Vos, Amado, qué opinás? ¿Fue un error del community manager o le community manager? Si fue una picardía o un error, fue torpe. Porque la ausencia de Cristina en la foto no hace nada más que resaltar la importancia de Cristina en este armado. Es como cuando dicen, va a un comensal y le quieren dar la cabecera y le dicen, no, a mí, déjame en cualquier lado la cabecera donde estoy yo. Eso decía Augusto Timoteo, un dirigente sindical de los 60. Bueno, me parece que la notoriedad de la ausencia demuestra la importancia de la figura. ¿Es una picardía o qué? Para mí es un detalle menor, pero como veo la repercusión que tuvo... Totalmente. Yo no puedo creer que eso tenga una intencionalidad porque sería una torpeza. ¿Puede haber sectores, y pregunto acá, como quien arroja una botella al mar, ¿puede haber sectores que consideren que el proceso encabezado con Cristina está comenzando a eclipsarse al interior del frente de todos? Hay sectores que lo piensan desde el 2007. Y la verdad que siempre han tenido que ir a Cristina. Bueno, vos me decís a mí... Mirá qué sonrisa chocarrona. ¿La de quién? La tuya. La mía, ¿no? La mía, ¿no? El que se está riendo es él, el que está acá. Viste a que nos tiren la pelota del foso al medio todo el tiempo. El foso al medio. No, no, no. Ya no hay foso, ¿no, Daniel? No, no te creas. Hay varios en el foso. Pero la pregunta, Amado, entonces es... ¿Puede haber sectores? Vos decís... A ver, vos redoblás la apuesta. Porque yo te digo, hay sectores que quizás están pensando que el ciclo de Cristina está comenzando a tener síntomas de fatiga, pongámosle, internamente. Y vos me decís, no, mirá, esos están desde el año... 2007, 2008, qué sé yo. 2008. Pero me parece, por eso, esto es política. Como diría Kirchner, no es un club de amigos. Y es muy válido y respetable que haya distintos sectores que pretendan distintos rumbos. Al final de cuentas, es la única verdad, la realidad. Y como señaló Artemio, la estratega y la, digamos, quien más pone en términos de imagen pública y de acompañamiento popular, sin duda es Cristina. Eso lo dice Alberto, lo dice todo el mundo. Y aquella conferencia de prensa, posterior a las PASO, ayer fueron los dos años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la Cámpora, muy bien la Cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar. Entonces, siempre memoria. Amor y memoria, ya dos cosas importantes. Amor y memoria, bien. Entonces, a partir de esta configuración, siempre va a haber tironeros. De eso se trata, ¿no? La discusión política interna. A mí me parece que a veces quieren obligar a nuestro sector a que se agravie y a que le dé temor situaciones que en la política son permanentes. ¿Por qué no se pone el mismo foco en lo que pasa en el mundo de Macri? Donde han reflotado a López Murphy para esa discusión. Así es. La nueva política al palo. Y cuyo eje central de campaña es negar haber pertenecido al gobierno de Macri. Y negar que haya habido 30.000 desaparecidos. Entre otras cosas. Así que, que fíjate si hay ahí... Y no acoblarse que no quince días del ministro de Economía. Así es. Así estamos. Entonces, me parece que se pone mucho énfasis en nuestro sector, que repito, es una coalición, así que es lógico, como si fuera algo intolerable, y cuando mirás a los otros sectores te dicen que eso es parte de la discusión democrática. Bien, con respecto al tema de las paritarias y la política de ingresos, esta semana se anunció un aumento en las jubilaciones. ¿Les consideran que es un aumento suficiente, Amado, Artemio? Dos datos esta semana. Aumento de jubilaciones, obviamente, 23.000 pesos, más el bono 28.000. Y se conoció también la línea de indigencia en Capital Federal para un hogar tipo, 28.000 pesos. O sea que, con el bono, roza la línea de indigencia la jubilación mínima. Con lo cual, obviamente, te imaginas el poder adquisitivo real de esa prestación. Con lo cual, me parece que es cierto que no pierde contra la inflación, obviamente incorporando los bonos en el cálculo, pero la verdad que el poder adquisitivo es muy, 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 muy bajo. Pero el bono es por única vez, ¿no? No se recupera nada de lo perdido, de los casi 20 puntos de poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones perdidos durante el Macri. Lamentablemente, hay que decir que sigue habiendo ahí un déficit muy grande en términos de transferencia de ingresos, de musculatura de ingresos a las familias, y en particular a jubilados y pensionados. A mi juicio, esa es una de las explicaciones centrales por qué el tramo de 60 o más es tan refractario a asumir la oferta del frente de todos, siendo que fueron muy dañados durante la época macrista, de manera plena con respecto al poder adquisitivo. Pero así y todo, habiendo recuperado ingresos con respecto a la inflación, cuando vos haces un corte longitudinal de cualquier estudio de opinión, te das cuenta que o están en contra del oficialismo o están en una situación de definición electoral muy importante. Para mí, además del consumo de medios opositores masivos de este segmento, el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones es muy bajo y sobre todo la mínima que involucra casi al 65% del universo. Yo te agregaría a lo que dice Artemio, que en términos macroeconómicos también es un problema porque estás obturando la posibilidad de un mercado interno potente, esto de la pérdida de ingresos. Seguimos nosotros bregando por un shock distributivo. Ahora, dicho esto, la fórmula que se puso en marca le ganó por un punto en el primer trimestre y por dos puntos en el segundo trimestre a lo que era la fórmula anterior. ¿Qué quiero decir? En términos estructurales es un gran paso el que dio el gobierno con el cambio de fórmula. Lo que falta es un mecanismo para recuperar lo que se perdió en tiempos de Macri. O sea, el shock distributivo. Con el shock distributivo más esta fórmula, bueno, nos encaminamos a una mejora permanente del sistema jubilatural en Argentina. Hoy es insuficiente y hoy sigue haciendo falta otras medidas como ha sido este bono. El propio gobierno lo reconoce poniendo el bono, ¿no? Y a mi juicio lo va a tener que reiterar, Amado. Lo va a tener que reiterar. O sea, no se concibe. Por eso, el bono es por única vez. El bono es de 5.000 pesos por un solo mes. Pero a mi juicio, y creo que Amado coincide, lo van a tener que reiterar. Sí, claro. Si no, es imposible. Ha sido muy duro el golpe de los cuatro años de Macri en términos de distribución del ingreso. Y hay una dinámica que sigue. Es una inercia de esa situación, ¿no? Agravada por la pandemia. Escuché dos veces esta semana, dos veces esta semana, dos dirigentes importantes de la Provincia de Buenos Aires que me dijeron que el oficialismo de la Provincia de Buenos Aires va a ganar por 10 puntos. Estás muy activo. ¿Ustedes saben? ¿Quién? Estás participando de muchos encuentros. Participé de dos encuentros, no voy a decir el resto de los participantes del encuentro. Ustedes saben de quién estoy hablando. Dos dirigentes territoriales que conocen muy bien la Provincia de Buenos Aires. Muy bien la Provincia de Buenos Aires. Uno está en actividad y el otro está en el banco de suplentes esperando para entrar. Creo yo que va a ser ministro dentro de algunos meses o algunas semanas. ¿Esa perspectiva es posible de que el Frente de Todos gane por 10 puntos la Provincia de Buenos Aires? ¿O es un mensaje optimista a la carga barracas porque se inicia la campaña? Contesto yo. Mi percepción es que puede haber una diferencia, no sé si de 10 puntos, pero puede haber una diferencia importante entre la fórmula oficialista y la opositora, no solo por las virtudes de la gestión de Kicillof, que me parece que son múltiples, por la gestión sanitaria, sino por los déficits de la gestión Vidal que la hizo salir despedida del distrito. No olvidemos que la candidata de Capital Federal sale eyectada del discurso donde recibió un golpe electoral definitivo en base a la gestión desastrosa que realizó durante cuatro años. Entonces, no me extrañaría que la diferencia en Provincia de Buenos Aires sea sustantiva y que finalmente sea Provincia el tractor que lleve al triunfo nacional del Frente de Todos. Esa diferencia de 10 puntos es una diferencia posible. No me parece solamente producto de seguramente una visión optimista por parte de los dirigentes, sino también una noción basada en lo que estrictamente es posible en un distrito tan maltratado por el macrismo como fue Provincia de Buenos Aires. Yo creo también que es posible, que quizás nos llevemos una sorpresa y que el piso a ese desastre que fue Vidal es la aparición de Manes. Que en distritos del mal llamado interior de la provincia como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, puede rescatar al desastre electoral que tendría el macrismo. Porque la cuestión digamos en el llamado conurbano es muy favorable a todo lo que represente Cristina. Entonces ahí tenés una situación muy consolidada. Ahora, todo el desánimo electoral que provocó Macri y Vidal me parece que han encontrado una solución y un problema. una solución en términos de ponerle un piso a la caída que es Manes y un problema en términos de la disputa interna a partir de la aparición de Manes en la provincia de Buenos Aires. Porque, te repito, creo que en los centros urbanos medianos y grandes del no conurbano va a tener una muy buena performance respecto al otro candidato, Santilli. ¿Vos pensás que puede ganar Manes? En esos distritos no tengo dudas. En la interna general no está claro que Manes puede ponerse a la fórmula de Santilli Ocaña. Pero, lo que dice Amado Esquerra... Hacía referencia concreta, ¿no? A Mar del Plata, Bahía, Tandil... Sí, sí, sí. Bueno, es la novedad. Hay una triple tensión en la interna opositora. No cabe ninguna duda. Un liderazgo que no termina de concluir que se ha desplazado pero sigue estando que es el de Mauricio Macri. Otro que no se despliega nacionalmente como se esperaba que es el de Rodríguez Larreta. Para mí una candidatura vuelvo a insistir demasiado apresurada. Y la aparición de Facundo Manes que expresa el deseo de un partido radical de conformar en esta nueva alianza un espacio de poder mucho más nítido, sólido que el que tuvo en la primera versión de Junto por el Cambio. Yo creo que en esa triple tensión se está resolviendo la interna actual de cara al 2023. Y me parece que la figura de Manes más allá de que gane o pierda la interna está mostrando claramente un diseño totalmente distinto de esta nueva coalición conservadora a la que tuvo inicialmente. Por supuesto aclaro como siempre ni Manes ni Santilli ni eventualmente Macri, Larreta Vidal o los que fuere tienen nada de distinto con respecto al diseño del país que fue el que llevó adelante Mauricio Macri durante cuatro años y el que obviamente intentarán repetir con especificidades si es que tienen la fortuna de ser votados nuevamente. O sea, entre ellos conceptualmente no hay ninguna diferencia si de estilos y obedecen obviamente experiencias territoriales bien distintas y ahí creo que está jugada la lógica de la disputa interna de la oposición que es muy fuerte no programática pero sí de liderazgos. Sí, y le agregaría que esta irrupción de Manes le sirve a un armado histórico del radicalismo en la provincia a plantarse distintos dentro de esa coalición porque la verdad es que el radicalismo no tuvo nada durante el gobierno de Mauricio Macri salvo las figuras más recalcitrantes más conservadoras como puede ser el caso de Sanz que se acuerdan que él pensaba que la UHS iba por la canaleta de la droga del juego y la droga del juego y la droga pero me parece también que la irrupción de Manes viene a darle un cierre definitivo al cuento de Vidal porque Vidal transitó todos esos años con una cobertura mediática que contaba una historia que no era cierta como dijo Artemio fue eyectada de la provincia y ni siquiera pudo volver entonces me parece que la figura de Manes viene a darle un cierre a esa historia Hablando esta semana con un consultor me dijo que la actual oposición está como siendo todo bien para poder recuperar el poder y ganar las elecciones y que el bloque dominante ya tiene un candidato claramente que es Horacio Rodríguez Larreta y que para consolidar el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta sorprendiendo a propios extraños a mi me sorprendió de hecho Artemio hay que reconocer que vos y yo y muchos teníamos la tesis de que el que era el líder del espacio y que la hegemonía del espacio de Cambiemos la tenía Macri y no no te digo que lo jubilaron porque eso no pasó pero sí que lo han desplazado del centro de las decisiones hoy no está ni Macri en las candidaturas ni Carrión en las candidaturas ni Patricia Burrich en las candidaturas ni Pichetto en las candidaturas o sea el ala más más dura más radicalizada o más radical de Cambiemos está desplazada por lo pronto no está en el centro de la escena y comparten ese análisis y además están yendo a dirimirlo en la interna en la interna lo están haciendo de cara a la sociedad o sea están haciendo partícipe a la sociedad de la definición de ese liderazgo consideran eso que la RETA está haciendo está construyendo su camino de un modo correcto amén de lo que de los armados territoriales que está haciendo esa alianza táctica que tiene con Schiaretti algunos dicen que la RETA piensa que Schiaretti puede ser su compañero de fórmula lo que dijo el Chivo Rossi sobre Perotti si bueno aparentemente esa estrategia existe si es adecuada o no me parece Daniel que es muy prematuro vamos a ver el resultado de estas elecciones la RETA en el distrito que dio origen a la fuerza conservadora que es capital federal tiene un gran desafío la candidatura de Vidal no parece estar funcionando tal cual las expectativas que tenía el actual jefe de gobierno bueno de hecho la novedad en el distrito en capital federal es que por primera vez un opositor encabeza las PASO es cierto que la lista de juntos se distribuye en tres alternativas que le resta votos a Vidal pero la verdad hoy que Leandro Santoro está encabezando las preferencias en las PASO y Vidal no está teniendo la performance que se suponía podía llegar a tener en el distrito porteño por lo tanto la reta debiera demostrar a futuro que está a la altura de un liderazgo nacional de la fuerza conservadora veremos veremos un poco también lo que dijo Amado qué respuesta tiene Manes en provincia de Buenos Aires cómo se desarrolla esa interna faltan muchas incógnitas a despejar en esta ecuación para observar cuán sólido es el despliegue de Horacio Rodríguez la reta a nivel nacional que el establishment o un sector del establishment lo bendiga este y lo considere su referente bueno no necesariamente el establishment tiene una gran visión política la Argentina ha narrado muchísimas veces no me extrañaría que pueda narrar nuevamente pero bueno contestar sobre la reta me parece prematuro esta elección va a ser como una especie de observatorio acerca de qué tipo de decisiones electorales tomó el actual jefe de gobierno y su eventual futuro despliegue en cuanto a la hipótesis de Rossi sobre una coalición la reta este con Schiaretti me parece que bueno y bueno y Perotti ¿no? porque ahí también ¿lo puedo meter en un quilombo? me parece que es es producto también de las discusiones que se están dando en la interna de Santa Fe yo esperaría también para definir claramente esa circunstancia bien ¿lo puedo meter en un quilombo o no? si me dicen que sí lo hago si me dicen que no no lo hago sí 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 están en Santa Fe y tienen que votar la lista que encabeza Marcelo Lewandowski que es el acuerdo Perotti con el sector del kinerismo un sector del kinerismo mayoritario o tienen que votar la lista que cabeza Agustín Rossi con el movimiento Vita y un sector del masivo yo votaría Rossi ya definió Amado el voto no no Amado no 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 Amado definió el de él bueno yo considero que desde el punto de vista electoral no sé si efectivamente la mejor alternativa es la que encabeza el chivo Rossi pero yo lo votaría que yo vote no es ninguna garantía no de que en mi voto es ni más ni menos que un voto no es más que eso por eso tampoco nadie debía agraviarse digo pero efectivamente por la trayectoria del chivo y la trayectoria de lo que está en juego en Santa comparto el voto de Amado insisto en que eso no quiere decir que finalmente la interna se resuelva de acuerdo a lo que uno opta como preferencia más bien te diría que sospeche lo contrario muy bien coinciden que lo de Santa Fe es un síntoma de algo que todavía no se terminó de desarrollar o que es muy difícil explicar eso me parece que tiene características muy propias de Santa Fe si vemos la historia siempre es muy difícil hacer pie en la política territorial de Santa Fe o ha sido muy difícil nosotros en el 2011 fuimos con linterna de tres parece recordar incluso el caso del arquitecta Bielsa ganó una elección y después renunció ha sido siempre un territorio María Eugenia Bielsa sí una gran compañera también hoy María Eugenia Bielsa está en el sector Marcelo Lewandowski el que es el titular pertenece al sector de María Eugenia Bielsa pero me parece que tiene muchas características idiosincráticas de la provincia para embarcarlo como una cuestión de lo que pasa en la fuerza tiene una tradición de gran decisor que la inauguró Carlos Reutemann y que parece que se ha trasladado también al actual gobernador que también es lo que se está discutiendo fuertemente en este interno si existe el gran decisor de política santafesina en el volumen que en algún momento representó el recientemente fallecido Carlos Reutemann y el que aparentemente por las características de su diseño de lista comparte Omar Perotti vamos a ver eso también está en discusión si se mantiene ese tipo de mega liderazgo o hay una discusión de otro tipo más horizontal en la política santafesina de aquí en más de aquí a partir de esta interna bien bueno hemos terminado un nutrido este conversatorio Amado será hasta la próxima no sé si querés agregar algo más vamos a pasear por la tribuna nos llevaste a la fosa y al túnel al final no que a la fosa no olvidate de votar vos en la interna de Santa Fe Daniel claro pero ya está dos para uno mi voto no mi voto no es un voto conmigo un peso un voto no a quien votaría que difícil es ah es bueno que difícil yo voy a votar puedo decir mi voto como ciudadano yo voy a votar en Capital Federal voy a votar a alguien que me está generando una esperanza en Capital Federal y espero que esté a la altura de la esperanza que está generando en mí parece que no somos el único que se va sumando esperanza me estoy refiriendo a Leandro Santoro claro a Leandro Santoro para mí Leandro representa una esperanza en el distrito no sé qué opinas hablo como ciudadano yo no tengo no soy parte de ningún espacio político soy un ciudadano de a pie un animador radial para cerrar ven en Santoro una novedad como veo yo o ven más no en el mal sentido de la palabra pero más de lo mismo o una novedad en términos electorales puede significar una novedad yo creo que en términos políticos es una línea la consolidación de una línea nacional y popular en la ciudad de Buenos Aires un liderazgo capaz de ejercer verdadera oposición en un distrito donde efectivamente eso no fue lo habitual me suma a lo novedoso una tradición de defender ideas que me parece que va muy bien bien y electoralmente como lo ves Artemio vos que seguís bueno yo creo que me va a perforar el umbral de los 30 puntos no puedo decir más creo que va a ser una elección histórica interesante por encima de 30 puntos sería muy importante ¿no? sí, sí yo creo que va a ser una elección importante Santoro vamos a esperar pero la lista es una lista no es una lista fácil la lista bueno pero creo que la potencia no es una lista fácil para no ayuda ¿no? bueno pero la potencia de la primer figura me parece que vale claro muy bien bueno